Una experiencia totalmente nueva para mí, ir liderando una competencia de este nivel es la primera ocasión en la que me sucede, sin embargo nos faltó un poquito más experiencia para saber desarrollar la segunda parte, aquí la gente de más experiencia se nos fue arriba, en este caso Brasil, sin embargo nos vemos con un buen sabor de boca, muy buen cierre de temporada y seguimos trabajando para lo que sigue, que son Juegos Olímpicos. Ha sido un crecimiento bastante duro, hemos pasado por etapas difíciles, sin embargo los resultados están hablando por sí solos, estamos, como te lo reiteraba, más cerca de Juegos Olímpicos, este es un paso muy grande para estar en París y un paso para nosotros que día a día trabajamos, nos marca la pauta de cómo vamos, que fue un año muy bueno, bueno todavía nos quedan dos meses todavía, ha sido un año excelente hasta ahorita y nos quedan dos meses para cerrarlo mejor forma.